Vamos a otros hechos. Este viernes, un tribunal de Suiza condenó a cadena perpetua al exjefe de la policía guatemalteca Erwin Sperincen por el asesinato de siete presos. Sperincen fue encontrado coautor de seis asesinatos y autor directo de una séptima muerte. El expolicía estaba acusado de la ejecución sumaria de diez personas, siete de ellas en el año 2006 durante un operativo para recuperar el control de la prisión de máxima seguridad de Pavón.